Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este realismo. Hexatlón, la escalofriante lesión que sufrió Lysley. Es mucho el esfuerzo que hacen los atletas del Hexatlón México, sin embargo, una nueva lesión ha puesto en predicamentos la continuidad de Lysley. El Hexatlón México se ha caracterizado por la dificultad de sus circuitos y por el inmenso esfuerzo que hacen los atletas para sortear todos y cada uno de ellos, de ahí que algunos atletas hayan sido presa de las lesiones, tal es el caso de Lysley Patiño. Rojos y azules en nuevo duelo por la supervivencia del Hexatlón. Lysley Patiño es una de las mujeres más fuertes del equipo de los contendientes, sin embargo, sufrió una aparatosa caída en un peligroso circuito que le ocasionó una lesión en su pierna derecha que, debido a la gravedad del incidente, su continuidad podría estar en riesgo. Al descender de una estructura en la pista del submarino donde instantes antes, otros atletas cayeron, Patiño tuvo el peor desenlace al sufrir un percance que derivó en una escalofriante fractura. La atleta del equipo de los contendientes se encontraba bajando una resbaladiza rampa, cuando de pronto resbaló y se lastimó la pierna derecha ante la mirada atónita de rojos y azules que de inmediato corrieron a auxiliarla y no podían creer lo sucedido. ¿Cómo se encuentra Lysley? En las imágenes del adelanto del Hexatlón México se puede apreciar que, tras sufrir el aparatoso accidente, el equipo de médicos traslada a Lysley Patiño en ambulancia aparentemente para llevarla de emergencia a un hospital. Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud del atleta, así como si permanecerá en competencia o terminará saliendo, lo único cierto es que sufrió una fractura y las probabilidades de que abandone la competencia más colosal de la historia son muchas. Lysley sufre gran lesión en Hexatlón México. Avance Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!